¿Quién ganará la guerra de los audiolibros? Vamos a verlo. Actualmente el mercado de los audiolibros genera 9 billones comparado contra los 140 billones que genera la industria de los libros. Pero se estima para que el 2030 aproximadamente genere 35 billones de dólares. Creo que para ninguna sorpresa que este mercado empiece a calentarse. Porque ya vimos la gran respuesta con los podcasts. Sporefa recientemente lanzó más de 300 mil libros dentro de su plataforma. Lo que pone en alerta a Audible la compañía de Amazon. Quien actualmente es la líder en este mercado. Sporefa actualmente domina la industria de la música y de los podcasts. Pero ninguna de estas dos categorías es más rentable que los audiolibros. Por lo que esto es el gran inicio de una batalla. Pero...